Revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribé y pasando un verano cada vez mejor. La reina de Fisia intenta cómo se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad debería estar rogando para el día que se acabara el calife y poder hacer las manezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los pocos de la prensa. Como siempre, el destino, revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribé y pasando un verano cada vez mejor. La reina de Ciscia intenta cómo se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad ya debería estar rogando para el día que se acabara el calife y poder hacer las manezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los pocos de la prensa. Como siempre, el destino, revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribé y pasando un verano cada vez mejor. La reina de Ciscia intenta cómo se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad debería estar rogando para el día que se acabara el calife y poder hacer las manezas para ir a un lugar secreto. Discreto y alejado de los pocos de la prensa. Como siempre, el destino, revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribé y pasando un verano cada vez mejor. La reina de Cisía intenta cómo se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad debería estar rogando para el día que se acabara el calife y poder hacer las manezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los pocos de la fiesta. ¡Como se hacía la misma! ¡Como se hacía la misma! ¡Como se hacía la misma! Gracias por ver el video.